Los hermanos Menéndez, condenados hace 35 años a cadena perpetua, podrían en noviembre de 2024 estar más cerca que nunca de recuperar su libertad, gracias a una decisión del fiscal de Los Ángeles. Esta es una actualización del caso Menéndez. Si aún no conoces la historia completa de Eric y Lyle Menéndez, te recomiendo ver primero el video sobre el caso para comprender todos los detalles. Encuentra el enlace en la esquina superior derecha de la pantalla o en la caja de descripción de este video. La noche del 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez fueron encontrados sin signos vitales en la sala de su lujosa mansión en Beverly Hills. Sus hijos, Lyle, de 21, y Eric, de 18, llamaron a emergencias asegurando haber descubierto la horrible escena al regresar a casa. Lo que inicialmente parecía ser un crimen sin resolver, dio un giro inesperado cuando el terapeuta de Eric grabó en secreto su confesión. Durante dos juicios televisados y sumamente mediáticos, la fiscalía argumentó que el móvil había sido la herencia familiar, mientras que la defensa sacó a la luz una oscura historia de abuso familiar a manos de su padre. En 1996, los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El interés por el caso Menéndez resurgió tras la emisión de varios documentales que ofrecían nueva información sobre las circunstancias que rodearon el crimen. En particular, el testimonio de Roy Roseló, ex integrante del grupo Menudo, quien declaró haber sido víctima de abuso por parte de José Menéndez mientras éste era parte de RCA Records. Además, se descubrió una carta que Eric envió a su primo Andy Cano meses antes del crimen, haciendo referencia al supuesto abuso que sufría. Estas nuevas evidencias llevaron al equipo legal de los hermanos a presentar una petición de habeas corpus solicitando la revisión de su caso. Un equipo especial de la fiscalía revisó no solo las nuevas evidencias, sino que evaluó también la conducta de los hermanos durante sus 35 años en prisión. Lejos de ser reclusos problemáticos, Eric y Lyle se han dedicado a ayudar a otros presos, creando programas de apoyo y mejorando las condiciones de vida en la cárcel. Por ello, hace unos días, el pasado 24 de octubre, el fiscal de Distrito de Los Ángeles, George Gascon, anunció que recomienda a la Corte una nueva sentencia para Lyle y Eric, la cual podría resultar en su inmediata liberación. La propuesta del fiscal consiste en modificar la sentencia actual de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una de 50 años con opción a libertad condicional. Y dado que los hermanos tenían menos de 26 años en el momento del crimen, serían elegibles para una audiencia de forma inmediata. Esta decisión ha generado, sin embargo, una profunda división, no solo dentro de la misma fiscalía, sino también en la propia familia Menéndez. Milton Andersen, hermano de Kitty, ha expresado su firme oposición a cualquier reducción de sentencia, negando vehementemente que sus sobrinos sufrieran abuso. Por otro lado, Joan Andersen van der Molen, la hermana de 92 años de Kitty, lidera la campaña familiar que aboga por su liberación, argumentando que las acciones de los hermanos, aunque trágicas, fueron el resultado de años de abuso y desesperación. La semana pasada, miembros de las familias de José y Kitty Menéndez organizaron una conferencia de prensa en Los Ángeles expresando su apoyo a los hermanos Menéndez. Durante el evento, el abogado de la familia, Mark Geragos, sugirió que si en lugar de los hermanos Menéndez hubieran sido las hermanas Menéndez, Lyle y Eric no estarían en prisión, insinuando que los prejuicios de género influyeron en la resolución del caso. A pesar del respaldo del fiscal Gascón, la recomendación debe pasar varios filtros legales. Primero, un juez tendrá que decidir si acepta modificar la sentencia original. Si se aprueba, el caso será evaluado por una Junta de Libertad Condicional que determinará si los hermanos están realmente rehabilitados y pueden integrarse con seguridad a la sociedad. Si el proceso avanza a su favor, Eric y Lyle podrían salir de prisión antes de cumplir 36 años encarcelados. Mientras para algunos, la posible liberación de los hermanos Menéndez representa un triunfo de la justicia moderna y un reconocimiento de los traumas que sufrieron. Para otros, es una afrenta a la memoria de José y Kitty Menéndez. Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia. Pero se especula que podría celebrarse a finales de noviembre de 2024. Así que si quieres mantenerte al tanto sobre el futuro de los hermanos Menéndez, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para ser notificado sobre las próximas actualizaciones. Y si el video te pareció interesante, dale un me gusta y nos vemos en las próximas historias seriales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!